Muy bien, hay que dar tu chance. Trata de bajar un poquito la rodilla ahí. Dobla. Eso. Ya, muy bien. Eso, lo que estás haciendo está bien. Ahí, ahí, ahí. Eso. Para que no pierdas el movimiento. Dale abajo. A ti te muevas un poquito, ¿no? Sí. A los tres minutos. A los tres minutos le subes a cuatro. Y ahí, ahí va a chorar un poquito más. A los tres minutos. A los tres minutos. A los tres minutos. A los tres minutos. Sí, a los tres minutos. Llevo, llevo, llevo. Te lo sugiendo. Eso, dale, dale. No pares elave. Bien, eso. Lleva, llévala, llévala, llévala Eso es muy bien Dale Chocando Eso 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 Dale Dale, dale Eso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!